hola a todos soy mariana campos desde buenos aires argentina para mi canal jardín cactus cero y hoy les voy a mostrar todas las bellas cosas que me traje de un intercambio ayer que ya publiqué el vídeo vamos a ver empezamos por acá tenemos un el corazón de madre que se llama 0 pg acud y súper súper largo muy bonito acá tenemos hecheveria desmetiana sub cecilis que no la conocía tengo que decir la verdad no la conocía se supone que es un híbrido porque tiene dos matrices la hecheveria desmetiana y la sub cecilis está muy bonita tiene sus bordes bien rosa es perfecta perfecto la dejamos por acá esta es una gránsula smith t muy linda ya ya no tiene florcita ya floreció este es un tutor de pajarito que me traje esta está muy bonita también vamos con la hecheveria cimete acá esta pequeña ha sufrido y se dobló pero sigue estando precios es un verde bien intenso con sus bordes bien bien rojos bien bien rojos muy linda probablemente sea una graboide por la disposición de sus hojas y el color precios vamos por acá esta esta es una portulaca afra para llegada que yo tenía una sola muy pequeña pero bueno como siempre digo quiero 3 para formar un gran grupo re linda re linda precios 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 este es una un carancho de rombo pilosa es de color gris veteado con verde por acá la voy a sacar para acá esta es un hecheveria pere bueno he borrado el nombre ah ya sé cuál es la western blue es una hecheveria western blue que yo tengo cristada esta es común muy linda tiene 2 florcitas muy muy linda vamos por acá atrás una hecheveria nichi bien enrulado sus hojas y acá tiene dos bebés muy precios muy preciosa está preciosa es increíble como sus hojas se enrulan todas me tuve que comprar esta de vuelta que es el sedum Tokyo Sun porque perdí una maceta súper grande llena de ellas así que le voy a dar otra oportunidad más precioso esta es una esta pelia de flor pequeña bordeaux y muy peluda que sus florcitas la hoja tira para atrás se va toda para atrás no es la grandiflora esta es más pequeña que la grandiflora no tengo el nombre todavía estas bellecitas son esto tiene que ser una hecheveria secunda esta es una crásula perforata y este es un cactusito que no pude identificar así que después vamos a ver qué es esta es una botella partida al medio ya perforada a ver si se ve el agujerito ahí está el agujero perforada ya para hacer un hermoso arreglo para ponerle cactus o suculentas lo que uno quiera está muy linda esto es una bellecita es una crásula baby kerkel que yo tengo grande la planta pero me pareció muy romántico muy bello esta pequeñez por acá vamos a y hay un tabuliformis que también lo perdí tenía rosetas grandes 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 más grandes que mi mano y las perdí por no saber cultivarla así que vamos con una pequeña para que se acostumbra al clima de mi casa despacito lo vamos a ir acostumbrando acá tengo una crepúsculo esta de acá es crepúsculo y esta del otro lado esperen que leo el nombre Frank Reynelt Reynelt nombre eh es una belleza belleza por acá este es un cactus que se llama si no me equivoco es móvil es pegacini pero bueno creo que es ese estas dos artesanías miren lo que son belleza total hermoso 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 y esta belleza me la han regalado porque ayer fui administradora en este grupo para colaborar y me lo han regalado porque salió todo perfecto estas son mis compritas y mis intercambios de ayer si te gustó dale un like suscríbete para acompañarme en esta hermosa locura de los cactus y las suculentas si quieres hacer algún comentario sobre el nombre de las plantas será bien recibido nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y c y y y y y y